¿Qué diferencia hay entre dones y talentos? Bueno, en la Biblia la gente a veces se enreda a la palabra don y talento porque talento era una medida, por ejemplo, como decir un kilo, un saco, una tonelada. Entonces era un talento, se medía, en algunas épocas fueron 22 kilos, 40 kilos, 45 kilos, dependiendo, era un talento de algo, ¿verdad? Pero popularmente usamos la palabra talento para decir una habilidad. Por ejemplo, Roger tiene talento musical, Tito tiene talento para pintar. Entonces son habilidades que la gente tiene. Y los dones son espirituales, Dios los da a los creyentes para que funcionen en el cuerpo de Cristo. Entonces los talentos son habilidades naturales, que yo creo que las da Dios también, y los dones son regalos espirituales que da Dios para ejercer el servicio, el dar, la misericordia, la palabra de ciencia, sabiduría, los dones de lenguas, los dones de sanidades, de milagros. Entonces serían dados por Cristo a su iglesia, los dones espirituales por el Espíritu Santo que lo reparte como Él quiere. Y por el otro lado tenemos los talentos, que son las habilidades naturales, que yo también creo que las da Dios y que las podemos también usar para su reino, para su gloria y para su honra.